Al aire Muy bien, muy buenas noches queridos oyentes y televidentes, volvemos una noche más con esto que es memoria histórica, un espacio mediante el cual reivindicamos el talento y la capacidad que tenemos los manavitas y los ecuatorianos. Esto también como una manera de empujarnos a seguir adelante, a resistir en medio de todo esto que nos está pasando, pero sobre todo a darle el valor que se merecen las personas que en conjunto, a través de sus esfuerzos individuales, hacen de esta sociedad algo, algo, algo mejor. Hemos tenido a lo largo de este ciclo invitados vinculados al deporte, en algunas aristas más profesionales, al periodismo, en fin. Esta noche tenemos una invitada muy especial, es una catedrática, además de artista y sobre todo esa vocación humana que la distingue. Nos acompaña esta noche la Magíster Elizabeth Mera. Seguramente para los puertovejenses y manavitas es un nombre referencial. Luis García, mi compañero del panel, adelante con esta entrevista, el mundo los escucha. Muchas gracias, Néstor. Estamos aquí en un programa más de Memorias Históricas. Este programa que ha tenido una muy buena aceptación, ya que estamos resaltando la parte humana, la parte profesional de diferentes personajes de nuestra provincia, el Ecuador y el mundo. Hoy día nos toca una invitada súper afable, una persona, una mujer virtuosa, una mujer, por decirlo así, polímata, ya que ella ha abarcado varios, varios campos del profesionalismo y todavía sigue aprendiendo. Para mí es un gusto presentar a la Magíster, a la Licenciada Elizabeth Mera. Buenas noches, Licenciada. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Luis. Néstor, buenas noches. Buenas noches, mis queridos amigos radioescuchas, que yo sé que están por allí y algunos ya se han conectado. Gracias por sus palabras. Pues lo que se trata es de seguir adelante y de aprovechar de la vida lo más que se pueda. Así es, así es, Licenciada. Bueno, usted ha tenido varios estudios, Licenciada en Enfermería, Magíster en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales, Licenciada en Pedagogía Musical. Ha sido, ha ocupado también cargos referentes como ex-vicedecana de la Escuela de Enfermería de la UTM. Ha de tener muchos seguidores, muchos alumnos han de haber pasado por sus aulas. Ahora, cuéntenos, Licenciada, que es la parte principal de lo que nos gustaría saber. Usted, además de todo esto, también es artista, miembro de, ha sido también, ha conformado este grupo de los hermanos Mera, que es muy conocida, muy conocida en la provincia y en el país. ¿Cómo nace el amor por el arte en Elizabeth Mera? Bueno, tratando de ser breve, te cuento que yo creo que nosotros nacimos con ese don. Somos hijos, hermanos, hijos de un mismo vientre. Yo creo que digo siempre un vientre bendito, como es el de mi mamá, Nibia Martínez de Mera. Y yo canto desde que era pequeña, desde que estaba en la escuela, y yo siempre digo que el que me descubrió fue el señor Lauro Alvarado, mi profesor de sexto grado, porque él hacía, en aquella época, horas sociales, los días viernes de tarde, y me daba canciones para que me aprenda. A él parece que le gustaban los iracuntos y me mandaba a aprender y yo venía a cantar. Supongo, que no debo haber cantado tan mal, ¿no? Bueno, y desde ahí empecé hasta en el colegio ya, Cristo Rey, ya en los últimos años, en sexto año, cuando gané el festival interno, intercolegial, intercantonario, y de ahí empezó la trayectoria acompañada siempre de mis hermanos. Bien. ¿Por qué Elizabeth Mera, ya entrando en una etapa artística, ¿cómo nace también el amor por temas de salud? ¿Por qué se decidió estudiar una carrera que abarcaba esta temática y no dedicarse a tiempo completo a la música? Te cuento que a mí me gustaba la medicina. Yo quería ser médico. Pero en aquella época no había escuelas de medicina ni en Mánzara, ni en Porto Viejo, sino en Guayaquil o en Quito. Y yo soy hija, mujer, única. O sea, son tres varones y yo. Y mi papá, pues, no, no, él dijo que no me mandaba a estudiar fuera. Era muy conservador, celoso, ¿no? Así es que justamente se abrió aquí la escuela de enfermería y yo entré a algo afín, ¿no? Me gustaba. Me gustaba la salud y me gusta. Y pues, mira, me ha dado muchas satisfacciones la enfermería como profesión. Bien, ustedes, me cuentan también, sus hermanos son artistas. ¿De dónde nace eso? ¿Simplemente ustedes nacieron con eso o de pronto papá, mamá, tío? ¿Alguien que tal vez cantaba, era muso, le gustaba el arte? Mi papá, mi papá cantaba y cantaba bonito, te cuento. Cantaba tangos y boleros. Y los fines de semana que siempre íbamos a pasear, que nos llevaba él a la playa, al campo, porque le gustaba mucho el campo, él siempre iba cantando. Yo me imagino que eso debe haber influenciado. Él era admirador de Carlos Gardel. Cantaba y lo hacía bien, lo hacía bien. Mi mamá también es afinada, aunque ella no canta muy a menudo. Y cuando crecimos, mi papá siempre fue el mentalizador. Él siempre andaba como más adelante, un paso más adelante o varios pasos. Un día compró equipos. En la casa había guitarra, había piano. Y de pronto compró equipos. Entonces, ya jovencitos, de 14, 15 y 13, aprendimos a tocar guitarra. Y el piano no lo tocábamos los mayores. Entonces, el menor, que fue Igor, él sí. Y el piano era de esos pianos de cajón. Te lo vendió el, ¿cómo se llama? El maestro que vivía por... Desde allá mismo me acuerdo del nombre. Se lo vendió a él y él lo llevó a la casa a ver quién. Y entonces, de por ahí ya viene todo esto, ¿no? Seguramente vio talento, me imagino. ¿Usted cree que en esos tiempos, cuando se descubrió en la parte artística, hubiera podido vivir de la música? En aquella época, no. A pesar de que empezó como hobby. Y mira, resulta que llegó un momento en que tocábamos jueves, viernes y sábado. Y a veces querían hasta domingo. Entonces, empezamos a ganar más de lo que ganábamos en nuestros trabajos. Yo trabajaba en el hospital cuando entré al grupo, en el 87. Y ganaba más en la orquesta que acá en el hospital, como enfermera de planta. En la vida artística, ¿qué conoció? ¿Por qué ciudades conoció? ¿Pudieron salir tal vez internacionalmente? Sí. Sí, hemos... Bueno, conocimos todo Manaví. Después hemos ido por varias partes del Ecuador. Sino que siempre con contratos privados particulares. Y fuimos representando al Ecuador. Fuimos como padrinos del desfile de la ecuatorianidad en Los Ángeles. En el 2000 y 2001. Y fuimos a Las Vegas, cantamos por allá. La verdad es que fue una experiencia bien bonita. Donde quedó el nombre, sobre todo, del Ecuador y de Manaví. De Puerto Viejo, bien alto. Hubo mucha acogida. Es más, a raíz de que estuvimos allá, cuando se enteraron que éramos ecuatorianos y manavitas. Aparecieron los manavitas. Nunca nos imaginamos ver tanta gente manavita allá. Y formaron una asociación que se llamaba AMA. Asociación de Manavitas... ¿Algo así? En el extranjero. Y formaron un grupo, empezaron a ayudar acá. Bueno, fue una experiencia súper increíble, ¿verdad? Súper chévere. Qué bueno, qué bueno. Aparte de la música, yo ya lo reiteraba al inicio. Usted tiene varios estudios en diferentes áreas profesionales. Y sin embargo, sigue aprendiendo. Usted me comentaba que ahora está aprendiendo algo nuevo. Cuéntenos por aquí. Sí, te cuento, estoy aprendiendo el lenguaje de señas. ¿Por qué? Porque en la actualidad, tú sabes, hay la ley de inclusión. En la ley de inclusión entran todos los tipos de discapacidad posibles. En los que se les da una oportunidad a esta juventud para que estudien y sean profesionales en algo que ellos puedan. Entonces, la comunicación, tú sabes que es importantísima, es la base de toda relación humana. Entonces, se corta cuando no sabemos. Por ejemplo, hay alumnos que son sordos. Entonces, ellos ya han aprendido el idioma de señas y el profesor no sabe. Entonces, yo creo que para que haya una mejor... Hay un traductor todavía. Hay traductores, pero la universidad es muy grande. Y entonces, como que no se abastecen. Entonces, ahora se están dando estos cursos justamente para que alumnos y profesores aprendamos. Y a mí me encanta, te cuento. Me gusta mucho. Tuve la oportunidad de... Cuando yo fui vicedecana, tuve una ayudante de secretaría que era sorda. Y ella me enseñó. Con ella yo me sentaba y me enseñó mucho. Entonces, yo dije, yo voy a aprender. Luego se dieron los cursos, así que ya voy por el módulo 2. Y esperemos algún rato porque tengo un proyecto más adelante para hacerlo. Ojalá pueda ser. Pero yo te lo comunico cuando lo logres. Que es bien interesante. Claro que sí. Este medio siempre estará correspondiendo a cualquier actividad nueva que implique la colaboración y el beneficio para toda la sociedad. Yo noto que a Elizabeth le gusta todo lo que encierra la parte sublime. La naturalidad que la rodea. Eso también es arte. Bueno, yo trato de ser espontánea. Te cuento. O sea, no hay poses. Yo creo que todos somos así. Los cuatro hemos sido bien criados. Somos muy transparentes. Y claro, todo lo que es arte, todo lo que es salud, ayudar a la gente, me encanta. Me gusta mucho. Y eso te da muchas satisfacciones. Te da unas satisfacciones increíbles. Y la música llena espacios que nada llena. Entonces, yo creo que van como de la mano. La música es un arte. La salud, el arte de conservar la salud es, tú sabes, van de la mano. Entonces, tal vez por eso. Y la docencia me encanta. Yo nunca me imaginé que me iba a enamorar de la docencia. Cuando me lo propusieron, yo me negué al principio. Dije, no, yo soy muy exigente. Capaz que me votan los estudiantes. No, fíjate, cumplí 25 años de docencia. Y todavía los chicos que fueron mis alumnos para el Día del Docente me saben escribir. Que me hacen emocionar y llorar y toda la cosa. Porque te dicen que te recuerdan, que aprendieron mucho, que les ha servido. Y todas esas cosas son para uno satisfactorias, ¿no? Bien. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo dos hijas. Alejandra García La Toquilla. Y Marcela Vera, La Negra. Ellas, las dos cantan. Tienen diferentes estilos, pero cantan bien. Si más no me equivoco, usted en el 2015 lanzó un disco en el cual también tuvo colaboración de sus hijas. Sí. Lo que pasa es que en mi disco incluí, porque ellas componen también, ¿no? Entonces incluí una canción de Alejandra y una canción de Marcela. Entonces ellas vinieron y Igor, que fue el mentalizador de todo el aparataje de lo que era en el escenario, él dijo, sería chévere que la canten ellas mismas. Así que la cantaron ellas, acompañadas por los primos y los tíos. Tienen algo parecido a usted, tal vez comparten algo, aparte de la música, en otras facetas, también comparten igualdades. Sí, te cuento que aparte de la música te permite compartir mucho y lograr comunicación espiritual, artística. Son cosas que no las puedes evitar, entonces en nuestras reuniones siempre hay este asunto de la música, ¿no? Porque mis sobrinos, los hijos de mis hermanos, todos tocan algún instrumento, cantan, y mis hijas cantan, también tocan algún instrumento. Entonces el rato que nos reunimos es increíble, o sea, lo que se siente, ¿no? Y aparte de eso, yo noto que somos muy humanos todos, muy humanos, muy centrados, profesionales, y compartimos algo que nos une donde quiera que estemos, en otra parte, aquí. Y yo creo que eso es importante también. Tú sabes que la comunicación entre padres e hijos a veces es medio difícil, ¿no? Pero esto es increíble, es increíble lo que se logra, de verdad. Exactamente. Bueno, estamos recordando que hoy día tenemos como invitada a la Magíster Elizabeth Mera. También enviamos saludos a todas las personas que se han conectado y nos están viendo. Johnny Armendariz, Karen Cano, Jorge Enrique Montescatillo, Carmen El Ideal, Galo Wilfrido, Saltos Guillén, Marco Santana, Lucía Paredes, Carlos Cepeda. Yo también quiero saludar aquí, te cuento, perdón que te interrumpa. Sí, voy a hacerlo. Ahí están mis hermanos, están conectados, Igor, Daniel, Jorge, está un grupo de amigas muy queridas del colegio. Mis amigas, mis panas, Maritza, Sonia, un saludo para todos. Y mis amigos de la vieja guardia, que es otro grupo. Claro, como decía, Prija Cebos dice, sin duda, siempre la mejor. Ay, ella fue mi alumna, te cuento. Sí, qué linda la Priscila. Priscila, un besito, cuídate. Maritza Sabana, Maritza Desarrollo, una amiga muy querida, excelente, profesional, hermoso ser humano, felicidades. Dolores Alupe Cantos, y sigue todavía la gente. El abogado Walter Mera, María Julieta Arboleda, Tuala, estamos reventando con su presencia, licenciada. Los quiero, un besito, los quiero mucho a todos. Volviendo al tema de la música, tal vez usted recuerda algún episodio triste en su carrera. ¿Triste como qué? Algún episodio que le haya marcado, algo que le haya sucedido, que tal vez no pudo cumplirlo, que tal vez dijo, pude haber hecho más o las circunstancias no me lo permitieron. No, te cuento que lo único que sí me, yo pienso, y me dicen mis hermanos, no, en lo que es la música, tal vez por el hecho de trabajar en mi profesión como enfermera profesional y como docente, no podíamos dedicarnos tanto a la música, sin embargo, tal vez eso es lo que un poquito nos, a veces nos molesta, ¿no? Un poco, dice, podemos hacer más, pero desgraciadamente tenemos que tener un ingreso fijo, que es el trabajo de los profesionales, porque todos somos profesionales. Y lo de la música, siempre como un, aparte, ¿no? Pero sin embargo siempre representó un gran aporte. Por eso te digo, tal vez, eso es lo único, de allí, en mi vida personal lo que me hubiera gustado ser es médico. Yo creo que hubiera sido un buen médico. Las personas que me conocen, me lo dicen también, dicen tú hubieras sido un buen médico, porque como enfermera profesional a mí me gusta mucho la clínica, entonces, lo que es cuadro clínico y todo eso. Y me saben preguntar, los estudiantes también, me decían, Liz, usted debió ser médico, no debió ser licenciada. Pero no me, o sea, son cosas que pasan, yo creo. Eso no me frustra, no me ha frustrado. Más bien, siento que la enfermería me ha dado muchas satisfacciones personales. He podido ayudar muchísimo a mucha gente. Y eso contribuye a que tú como ser humano te sientas bien, pudiendo colaborar con otros. Si pudiera regresar el tiempo, ¿tal vez cambiaría algo en su vida? Sí, cambiaría algo en mi vida, tal vez, pero con los hijos que yo tengo no cambiaría, no creo que cambiaría porque las conozco ahora y las veo como son, son dos hijas excelentes. Bueno, dicen que los padres siempre decimos eso, pero bueno, yo me siento muy satisfecha, orgullosa de ellas, de lo que son. Son mujeres, mujeres de bien para la sociedad, son entes positivos y son muy trabajadoras, tienen muchas ideas, mucha creatividad. Tal vez lo que nosotros no tuvimos, porque ellas se fueron de aquí a Quito y como que se abrieron más, ¿no? Se dieron a conocer más. Nosotros hemos viajado, hemos salido, hemos ido a Quito, a todas partes, pero siempre en... Esa es tal vez la diferencia, la gente piensa tal vez que no hemos salido. Sí, pero eran eventos privados, no eventos tanto públicos, ¿no? Entonces, pero hemos ido y hemos estado siempre, gracias a Dios nos ha ido bien, la gente siempre nos recibe con mucho cariño. Yo creo que eso es gratísimo, porque la gente cuando te quiere, pero cuando te tiene que decir que no le gustó, te lo dicen. No, no me gustó, pero no, toda la vida les gusta vernos siempre en el escenario a los cuatro. Exactamente. Dicen que así como el aplauso es lo que motiva, incentiva a los artistas, también cuando existe un real profesionalismo y te dicen que hay cosas por cambiar, cosas por mejorar, uno siempre trata de recibirlo de la mejor manera y enfocarse en las cosas que hay que cambiar. Sí, eso sí es verdad. Sí, la verdad es que uno, tú sabes, uno no es perfecto y se reciben sugerencias, ¿no? Pero igual queremos mucho nuestra tierra, nuestra gente, somos orgullosos de ser manavitas, portovejenses, ecuatorianos y donde quiera que vamos, la gente se da cuenta. Y lo decimos así, sencillamente, ¿no? Tanto así que le cantamos mucho a nuestra provincia, a nuestra tierra y queremos mucho a nuestra gente. Yo creo que eso es lo más importante también. Bueno, y siguen llegando los mensajes. Ligia, 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 León. Un abrazo a mi querida y buena amiga Elizabeth. Maritza, Desarrollo, sí, un saludo de parte de las panas queridas. Y ya les envié un abrazo, las quiero mucho, pilas. Quédense en casa, no van a estar saliendo. Qué buen mensaje, licenciada. Mira lo que estoy tomando, ¿sabes qué estoy tomando? Ya. Todas las noches y en la mañana y en la noche una infusión de limón, canela, eucalipto y jengibre. Para precautelar la salud. Para mejorar las despensas y las gárgaras de agua con sal. La verdad es que con esto que está pasando ahora, nos ha dado muchas enseñanzas, la verdad. Yo miraba mi guardarropa y decía, Dios mío, pensando en eso y ¿cuándo vas a salir ahorita? No vas a salir. ¿A qué se dedica actualmente Elisa de Mera? ¿Sigue activa en los temas de la salud? ¿O simplemente ya está solo dedicada a la música? Me cuento que estoy más dedicada a la música. Tengo poco tiempo que me acogí a la jubilación, al retiro voluntario. Porque yo empecé a trabajar muy jovencita desde los 15 años. Entonces, oh sorpresa, el lugar donde trabajé que fue en mi colegio me han estado aportando y yo no lo sabía. Entonces, antes de cumplir la edad, antes de tener los 60, yo ya pude jubilarme por años de servicio. 40 años de servicio son 480 aportaciones y te puedes jubilar sin límite de edad. Entonces, antes de los 60 me jubilé. Estoy, ahora estamos sí con más dedicados a la música y a otras cosas. O sea, en proyectos, no escribir la biografía de Los Mera, a grabar más música. En eso estamos, estamos haciendo de a poco. Porque mis hermanos todavía no se pueden acoger a ese retiro. Yo sí pude, gracias a Dios y a la universidad. Y muy joven, porque el que no la conoce y la ve, dice, esta señora recién estaba por los 40 años. Muchas gracias, Luis. Bueno, usted como con toda esa experiencia que ha tenido en diferentes áreas, en el arte, esto que es bonito. ¿Cuál sería el mensaje que le deja a todas las personas que tal vez tienen miedos o complicaciones para poder realizar sus sueños? Entiéndase lo que es desarrollo personal, profesional. Y quieren abarcar varios campos en la vida, así como usted. ¿Se puede? Sí se puede, pero yo les sugiero, siempre les he dicho a todas las personas que conozco, que aquí en Manaví, en Porto Vallejo, hay mucho talento. Hay muchas voces de jovencitos. Y tú ves que hay madera, hay madera para, y no hay cómo, justamente, no hay cómo educar su voz y todo, aunque tienen talento, ¿no? Entonces, esa era una de las cosas que yo, de los proyectos que tenía yo en mente, de hacer una especialidad en solfuevo y vocalización, ya que hice mi licenciatura en pedagogía musical. Justamente por eso, porque hay mucho talento y no se puede cultivar. Lo que yo siempre les digo cuando se acercan a mí, es que sigan con la música, porque la música llena espacios que no te llena nada. Pero que estudien también, o sea, que tengan una profesión, que trabajen en su profesión y que trabajen y que también, aparte, hagan música. Se van a sentir más llenos, más satisfechos y con la seguridad de que pueden llevar a su casa, a su hogar, el sustento diario, la comida y los gastos básicos, ¿no? Porque aquí, en nuestra tierra, es un poco más difícil vivir de la música. Tal vez en Guayaquil, en Quito, sea un poco más fácil, pero a mí me parece que acá es un poco más difícil. O tal vez dedicándose solo a eso, la verdad, no lo sé, pero yo siempre les digo eso. Pero si es tu sueño, hazlo, pero por favor, estudien. Y a los padres les digo lo mismo, ponganles de condición, canta, pero los estudios primero, siempre. Qué bueno, licenciada, qué buen mensaje que le deja a todos los jóvenes que muchas veces la ven a usted como un perfil profesional a seguir. Sí, ya como para ir despidiendo por el tiempo, el retraso que tuvimos y no estuviéramos abarcando muchos temas más, esta tertulia interesante que hemos tenido con la licenciada Elizabeth Mera. Queremos también comprometerla para ver si en las próximas semanas reunimos a todo el grupo de los hermanos Mera, incluso hacemos una canción en vivo para el goce y deleite de nuestro seguidor. Sería chévere, Luis. Yo creo que mis hermanos de seguro van a decir que sí. Sería chévere y muchísimas gracias por invitarnos y por tenernos presentes. Porque tú sabes que para el artista el reconocimiento del público es importantísimo, ¿no? Mientras el público te reconozca y te pida que cantes, tú seguirás cantando. Mientras ya no, entonces pues hay que retirarse, ¿no? Pero hasta ahora gracias a Dios lo podemos hacer y yo creo que eso es una bondad de Diosito que nos ha dado. Y hay que aprovechar, hay que aprovechar. Así es licenciada. Muchas gracias por haber aceptado cordialmente esta invitación y ya nos quedamos comprometidos para volverla a tener en nuestra programación. Así estamos cerrando un programa más de memorias históricas y no nos pierdan la vista, que ya volvemos en pocos minutos con siempre informados. Muchas gracias. Buenas noches. Nacemos en Manaví para vivir en el mundo. www.contigosiempreradio.com Tu sitio de encuentro con todo lo que te identifica como Manavita.